Con estas acciones vecinos vamos a beneficiar a más de 1.200 habitantes rehabilitando más de 3.700 metros cuadrados. A este proyecto estamos destinando más de 5 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y CONCAPA. Los gobiernos cuando se comunican y cuando son una línea, las acciones llegan. Y hoy con Peña Nieto, con Roberto Jorge, con Paul Carrillo y la administración que represento, las acciones y los beneficios están llegando a la ciudad.